16 minutos para las 10 de la noche, estamos esperando por Alberto Fernández, seguramente hablará el Presidente de la Nación. Están esperando a ver si Kicillof, que estaba en La Plata, se encuentra con Alberto Fernández en el búnker de E, el frente de todos. Una derrota durísima para el Gobierno Nacional, habiendo perdido el quórum propio en el Senado por primera vez desde 1983, pierde el quórum propio el peronismo. ¿Qué decimos cuando decimos quórum propio, por si recién te estás enganchando? El Senado tiene 72 integrantes. Quórum propio es cuando, sin necesidad de que se sume nadie más al recinto, vos podés iniciar una sesión y tomar la dinámica del Senado. Para eso necesitas, si tenés 72, 37 senadores. Va a quedar el peronismo con 35 senadores en esta cuenta, y juntos por el cambio, con 34 senadores. Dependiendo, y ahí va a jugar mucho los que no están alineados, los poquitos senadores que no quedan alineados con uno ni con el otro. Caso de Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, que ganó una banca en el Senado, le ganó al kirchnerismo, digamos la banca por la minoría, al frente de todos, con lo cual hay algunos poquitos senadores ahí, o Beretit Nek, el exgobernador de la provincia de Río Negro, que van a tener un rol clave, decisivo en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, atención, ¿no, Diego? Porque con este resultado, al achicar la diferencia en algunas provincias, aumenta el volumen del bloque que va a tener juntos por el cambio, que no solo va a ser el bloque individualmente más numeroso, de la Cámara de Diputados, sino que está a muy poquitos diputados, debe tener cuero propio en diputados, ¿no? Si los números que se confirman, va a una bancada de 122 diputados, le faltarían 7 nada más, porque al ser 257 diputados, la Cámara baja, con 129 estás en esa misma condición de poder iniciar una sesión sin necesidad del resto de los diputados. 7 diputados más pueden venir de las fuerzas distritales, pueden venir de muchos otros lugares, son pocos. Entonces, incluso podría, vuelvo un poco al comentario que se hacía hace muy poco en la cobertura, es poder disputar presidencia de algunas comisiones e incluso la presidencia provisional de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, además comentábamos, ¿no?, con David Callón, que nuestro compañero que está esta noche trabajando desde el búnker de Juntos por el Cambio y que además cubre habitualmente la actividad parlamentaria, que el Ejecutivo, cuando firma un decreto de necesidad de urgencia, es decir, sin pasar por el Congreso, después tiene que mandar ese decreto al Congreso. Y según nuestra Constitución, una de las dos cámaras debe refrendar ese decreto. Durante el manejo del peronismo del Senado, lo hacía el Senado. Ahora se limita mucho también la capacidad de Alberto Fernández de firmar decretos y que el Congreso se los ratifique. Técnicamente las dos te tienen que rechazar, por lo tanto, con que una te lo ratifique, ya está, ya pasó el override, se dice, la superación del veto. Ahora, bueno, el hecho de no contar con esas dos está en una condición más difícil. Lo cierto es que para superar el veto, perdón, sí, en el caso de los decretos, pero en el caso del poder de veto del presidente, para que eso suceda, el presidente tiene que perder por lo menos el tercio, con lo cual, al menos todavía el presidente va a seguir teniendo la capacidad de vetar todo aquello que el Congreso intente iniciar o sancionar fuera de la agenda del presidente. Pero de todas maneras, como vos comentaste hoy... Es muy costoso el veto también. Exactamente. Es costoso políticamente y se puede ver una situación de bloqueo entre ambos poderes. Nunca, creo que es una de las situaciones de mayor debilidad también que va a enfrentar un presidente frente a un Congreso con este reparto del poder, ¿no? Sobre todo porque además debilidad interna. Cristina Fernández de Kirchner dijo que por cuestiones de salud no iba a asistir al búnker. Ahora la versión es que el presidente hablaría desde Olivos, que no iría ni siquiera al búnker del Frente de Todos, quedan dos años por delante de la presidencia de Alberto Fernández, que esta mañana lo que había dicho es que él no veía razones independientemente del resultado electoral para cambiar parte de su gabinete. Juan Manzur, que es una situación bastante delicada, el jefe de gabinete, que acaba de perder 100.000 votos en la provincia de Tucumán. La pregunta es qué pasa con Martín Guzmán y el equipo económico, mucho más alineado con el albertismo que con el kirchnerismo. Y este Congreso es el que tiene que ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario. Alberto Fernández dijo que mandará al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario. Y este es el Congreso que tiene que resolver el presupuesto, tiene que resolver una gran cantidad de cuestiones muy urgentes en una Argentina que llegó a esta instancia con mucha incertidumbre y mucho ruido económico. Vamos a charlar un ratito ahora con Walter Curia, Walter es jefe de redacción del diario AR, con quien venimos compartiendo el medio digital, con el que venimos compartiendo esta cobertura, está en la redacción del diario AR, centralizando desde allí la información también. Walter, buenas noches. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Bien, acá. Tratando de leer el impacto de esta elección. Bueno, estábamos esperando todos para esta semana, a partir del lunes, que pase algo. Que el gobierno, ¿se acuerdan? Como había dicho, creo que era un gobierno de la construcción, además, que hagan algo, que el gobierno hiciera algo, o que pasara algo, y algo pasó hoy, da la impresión. Porque el resultado electoral lo que está mostrando es que claramente se abre un proceso de redefinición, primero de redefinición del equilibrio interno en el frente de todos, y en segundo lugar, de redefinición de los liderazgos dentro del peronismo en general. Nos hemos pasado desde el 2009 para acá, ¿te acordás María? Hablando de probables finales de ciclo del kirchnerismo, del cristinismo, ante cada revés electoral. La realidad ha ido refutando esas definiciones que parecían muy asertivas, pero de cualquier manera, en la última década, el poder de Cristina Kirchner dentro del peronismo está claramente en declinación. Es un poder que está menguando, y que, como quedó demostrado en las PASO, va a tener que discutir en una mesa más amplia el rumbo estratégico que quiere tomar. En primer lugar, este gobierno y el peronismo en general. Da la impresión que esa es la principal novedad o la ratificación de este resultado electoral. Sí, aún habiendo, como de alguna manera, achicado la diferencia en la provincia de Buenos Aires, hay menos de dos puntos de diferencia entre Diego Santilli y Tolosa Paz en la provincia, que uno puede imaginar que es el territorio, digamos, no primordial de Cristina Fernández Kirchner, pero ya no le alcanza si uno ve el resto del país, no solamente en el centro núcleo y productivo, que ya venía ganando fuerte, digamos, esa bandera de boca que habíamos visto en las elecciones, el norte y la Patagonia peronista y el centro del PRO, la alianza del prorradicalismo, bueno, ya no pasa, ya no es azul ni la Patagonia ni el norte del país. Sí, claro, claro. Sí, la sensación es que en la provincia de Buenos Aires hay una corte de la distancia, eso indican los números, y es difícil que Cristina Kirchner pueda atribuirse esa situación, ese atique, por el papel que han tomado los intendentes activamente en el gobierno, si bien ella lo... Lo promovió, claro. Sí, claro, pero sobre todo quienes se van a atribuir esa performance en la provincia de Buenos Aires van a ser los propios jefes de las comunales, los intendentes, da toda la impresión. Y yo la sensación que tengo es que Cristina va a tener que adaptarse a ser un actor más dentro del peronismo en este momento, con una importantísima papel, por supuesto, porque es una dirigente a la que hay que reconocerle su pasado, su historia, dos vicepresidentas, eso está fuera de discusión. Pero va a tener que abrir la discusión dentro del peronismo si es que está en condiciones de hacerlo. La pérdida del fórum en el Senado es un revés muy fuerte para ella, porque no solamente por lo que implica en términos históricos, que el peronismo después de 40 años tenga que ver que esa llave clave en el Congreso y clave para la gobernabilidad está debilitada o empieza a fallar. Si no, porque es su propio territorio, ¿no? Exactamente, es donde ella construyó de manera muy paciente y muy racional desde el 2019 para acá un escenario de poder propio con el cual, como hemos visto, condicionó al gobierno central. Claro, claro. Bueno, Walter, te dejo porque está arrancando el festejo en el Juntos por el Cambio, tomando la palabra María Eugenia Vidal, vamos a escuchar ahí a Rodríguez Larreta y los triunfadores, ¿no?, esta noche de este resultado electoral. Gracias, Walter. Te mando un beso. Te mando un beso. Bueno, con Macri en el escenario, Martín Lustó, López Murphy, Rodríguez Larreta, por supuesto, está hablando en este momento María Eugenia Vidal, que sacó el 47% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero tiene razón. Por suerte para la Argentina. A ver, tenemos el audio ahí de nuestro búnker de Juntos por el Cambio. Está Martín Tetás también, todos ellos celebrando con el triunfo que ratifica también, ¿no?, el dominio, lo que es el PRO, los candidatos del PRO, sobre todo, pero Juntos por el Cambio, en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos todavía algunos problemas de recepción del sonido. No logró sumar, ¿no?, exactamente todos los votos que habían sacado ella, más López Murphy, María Eugenia Vidal. Algo se fue para el lado de mi ley. María Eugenia Vidal diciendo, estamos conmovidos por el voto de los argentinos, haciendo un discurso más nacional, ¿no?, ponderando los resultados en todo el país. Bueno, si consolidamos la suma de todos los votos nacionales, el resultado es 42.3 por ahora a 32.4. Ah, esto es importantísimo. O sea, 32... 42.3 de Juntos por el Cambio a 32.4. O sea, a nivel nacional, sumado como si fuese un distrito único todo el país. Si agregamos todos los votos, ese es el resultado. Ese es el resultado, 42% Juntos por el Cambio, 32%. Ahí vemos la dimensión de la caída, la pérdida de votos, ¿no?, en dos años de frente a todos. Ahora sí, María Eugenia Vidal. Que fuiste a la Plaza de Mayo a dejar las piedras para honrar la memoria de tus seres queridos una y otra vez hasta que no tuvieron más que dejarlas, vos, que durante meses no viste a tus nietos, a tus hijos y que todavía esperás una jubilación digna después de toda una vida de trabajo. Hoy ganaste vos, no te pudieron derrotar, la peleaste y la peleaste, y no pudieron con vos, y no pudieron con nosotros. Bueno, ahí está María Eugenia Vidal. No pudieron. A ver, estábamos tomando, en ese caso estaba la voz de Majul, porque tenemos alguna dificultad con el audio original, estábamos tomando ahí de La Nación Más para llevarles el discurso de María Eugenia Vidal diciendo, hoy ganaste vos, dice fundamentalmente María Eugenia Vidal, que sobre el final de su campaña, sobre todo, al principio también durante la interna, pero que tuvo un discurso mucho más volcado hacia la derecha que el discurso del propio Rodríguez Larreta. Larreta tiene un discurso más, en algunos puntos, más moderado que lo que viene planteando María Eugenia Vidal, sobre todo en el final de esta competencia, en la que buscaba que no se le fugaran votos hacia Milley. Milley ganó votos, está con el 17% de los votos, había sacado 14%, las primarias, sube algunos puntos Milley, pero en la Ciudad de Buenos Aires la incógnita era si entraba o no Miriam Bregman, logró entrar Miriam Bregman según el resultado del escrutinio, ¿no? Diego. Exactamente, Miriam Bregman entra, es uno de los diputados del futuro bloque del frente de izquierda, y ese diputado que estaba en disputa se lo lleva Milley, ¿no? Milley queda con dos, Miriam Bregman con uno, y el que pierde uno es Vidal, que saca el 47% de los votos, me parece que ahí va a quedar juntos por el cambio con un diputado menos del que esperaba sacar en la Ciudad de Buenos Aires por esta fuga de algunos votos que se ve que tuvo hacia Milley, María Eugenia Vidal. Son dos puntos porcentuales, porque había sacado 48, 7, una cosa así. En la sumatoria de ella más, no logró sumar exactamente todo lo que hubiese sido la sumatoria a los votos de López Murphy con María Eugenia Vidal. ¿Estamos con el audio o no lo tenemos todavía? No, bueno, bien. Alberto Fernández, el nivel de desconcierto, también cuando empieza como cierta improvisación de qué se dice dónde, es raro que a esta altura no lo hubiesen tenido resuelto todavía, ¿no? La idea de que Alberto Fernández, claro, hable desde Olivos en tanto presidente y no en tanto candidato asumiendo la derrota, pero alguien tiene que ir a poner la cara al búnker de Juntes por el cambio, ¿no? Habrá que ver quién se va a hacer cargo de esto en el búnker, probablemente sea Victoria Tolosa Paz como la candidata, porque hace una elección digna, digamos, ¿no? No comparativamente con las PASO, de hecho, hace una buena elección, incluso comparándola con las peores elecciones de él frente para la victoria en Provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver, ahora sí, tenemos el audio en Juntos por Cambio. Todo el equipo que se puso al hombro de esta campaña, todos somos un equipo que compartimos los mismos valores y las mismas convicciones. Gracias a todos por poner el cuerpo y gracias a Maxi, a Patricia, a Martín, que demostraron que juntos somos mejores. Patricia, Patricia, que es la que se bajó de ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Por estar siempre. En una pelea con Vidal, ¿no? Mauricio Macri en el escenario, acordaron que no iba a hablar el expresidente. Gracias a Horacio por confiar en esta lista. Y por acompañarnos toda la campaña. Este voto contundente de esta noche es también un reconocimiento a cómo se hicieron y se hacen las cosas en la ciudad. Gracias especiales a alguien que no está hoy, pero que está siempre. Y que me sostuvo en esta candidatura desde un primer día. Gracias, Lilita. Y permítanme un gracias especial a mis hijos, a Camila, a Pedro, a Majo, que una vez más me apoyaron en esta difícil tarea. A mis padres, a mi hermano, a mis amigos de toda la vida. Y a mi compañero, a Quique, que está acá, siempre a mi lado. Y le vamos a mandar un beso especial a alguien que hoy quería estar con nosotros y se está cuidando. Un beso grande a Esteban Bullrich. Bueno, el senador Esteban Bullrich, ¿no?, que fue el que le ganó la elección legislativa a Cristina Fernández de Kirchner, que está con una situación muy complicada, atravesando una enfermedad muy dramática, como es Ela, que ha sido homenajeado en el Senado, es muy conmovedor. Venimos de tiempos de mucho dolor. Que esta noche hay millones de argentinos que están sufriendo, que la están pasando mal. Por eso tengo claro que esta no es una noche de festejo, pero sí es una noche de esperanza. Sí es una noche de un comienzo nuevo. Algo pasó en el 12 de septiembre. Nos sentimos aliviados. Y mañana, cuando nos despertemos, nos vamos a dar cuenta que somos parte de algo mucho más grande. Mucho más grande. Vamos a ser más fuertes. Más fuertes para curar nuestras heridas. Más fuertes para seguir aprendiendo. Más fuertes para cambiar. Alberto Fernández, en este momento desde la Casa Olivos. Perdón. A ver. Esta noche he creído conveniente compartir con ustedes algunas reflexiones y decisiones que vamos a tomar en los próximos días. Con esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país. Una etapa que estuvo marcada por dos crisis. Una, la crisis económica. Heredada del gobierno anterior y de la que aún quedan enormes desafíos por resolver. Otra, la crisis sanitaria. Provocada por una cruel pandemia que poco a poco vamos superando. Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno y se vean que los argentinos y las argentinas necesitamos un horizonte. Tenemos derecho a la esperanza. Tenemos derecho a la esperanza. Hablé y escuché a centenares de personas. Todos y todas necesitan más certidumbres. Saber que cada día, cada mes, estaremos un poco mejor. Saber que después de tanto dolor, también en homenaje a quienes nos han dejado, podremos ir reorganizando nuestras vidas. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Argentina, aún en el marco de estas dificultades, viene avanzando y lo va a seguir haciendo. Nos estamos poniendo de pie. Estoy convencido de que desde el respeto profundo a la expresión del pueblo en las urnas, se abre una etapa nueva para nuestro país. Un futuro cuya construcción tenga como ejes centrales la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación de empleo. Todo ello en el marco de un diálogo constructivo que le dé potencia y mejor calidad a nuestra vida en democracia. La economía está creciendo alrededor del 9% este año. Y a inicios del año próximo, el Producto Bruto Interno habrá recuperado lo perdido el año pasado. A principios del año próximo, la producción industrial no sólo habrá recuperado lo perdido en 2020, sino que también habrá repuesto los daños causados por las crisis económicas y financieras de 2018 y 2019. Tenemos en la actualidad las exportaciones más altas en 8 años. La inversión este año crecerá alrededor del 30% y la producción industrial sigue a la vanguardia de la recuperación. En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. En ese sentido, y a la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Precisamos que la relación entre el gobierno y el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado, sea fructífera por el interés general de nuestro país. Es tiempo también de resolver el problema derivado de la deuda contraída por el gobierno que me precedió con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el escollo más grande que enfrentamos para continuar en la senda de la recuperación económica y de la construcción de un país con más equidad. Debemos enfrentar este desafío para reparar en lo medida de lo posible el enorme daño que este endeudamiento ha provocado y cuyas consecuencias pesarán sobre varias generaciones. Cuando el modelo económico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo, decidieron tomar esa deuda de 44 mil millones de dólares con un doble propósito. Pagar la deuda insostenible que habían tomado con acreedores privados y darle salida a capitales que habían ingresado al país solo para especular. Hoy queremos mirar hacia adelante, pero mirar hacia adelante no debe conducirnos a un olvido que pueda significar un retroceso. Lo que queremos es avanzar y poder crecer como sociedad. Queremos promover la inversión productiva que genera empleo y asegurar así que la recuperación llegue a cada familia argentina. Este camino requiere, antes que nada, seguir impulsando el crecimiento del mercado interno y para ello el Estado debe ser capaz de impulsar la demanda agregada. Eso es lo que ocurre cuando se invierte en obras públicas, en equipar y capacitar a nuestras fuerzas de seguridad. Cuando se invierte en ciencia y tecnología, o cuando se invierte en educación, cuando se invierte en mejorar nuestros servicios de salud, que tan importantes han sido para que pudiéramos sobrellevar el duro tiempo que nos tocó vivir. Y es necesario también seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto. Eso nos impediría cumplir nuestro sueño y nuestro compromiso de construir una sociedad inclusiva. Impediría darle continuidad a esta recuperación económica que estamos viviendo. El ajuste fue practicado repetidas veces en Argentina y solo profundizó la desigualdad y la pobreza. No es verdad que pueda construirse una patria fuerte sobre la base del debilitamiento del Estado. Lo que nos hace falta es un Estado con fuerza y capacidad para poder invertir en aquello que permite un mayor desarrollo y creación de riqueza. La promoción de la ciencia, de la salud y de la educación, la mejora del capital público, el fortalecimiento de la moneda y la sostenibilidad de la deuda deben ser, de una vez y para siempre, políticas de Estado. Siempre hay quienes buscan enluzar los oídos con las supuestas bondades que ofrecen caminos de ajuste ya probados y fallidos. Son los mismos que alertan sobre los desastres que se avecinan si no seguimos esas recetas ya fracasadas. A quien diga que el problema con el Fondo Monetario Internacional puede ser resuelto en cinco minutos, le digo que negociar no es obedecer. Quiero ser muy claro. Estoy seguro de que con ajuste no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas. El superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, nunca del ajuste. Tengo la firmeza necesaria para defender los intereses de nuestra patria. Como nación que somos, propongo transitar un camino responsable y constructivo para resolver los problemas y desafíos que enfrentamos, involucrándonos con la comunidad internacional de la que formamos parte de una manera que la fortalezca y que nos fortalezca. En esta nueva etapa, profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. Y debemos hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir el sendero de la recuperación con generación de empleo, apuntando al mismo tiempo a una reducción persistente del mal inflacionario. Es por ello que quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro Ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Esta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos. Ha sido el fruto del trabajo conjunto con la Vicepresidenta de la Nación, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mil gabinetes de ministros y ministras. Trabajaremos de forma incansable para lograr el apoyo de la comunidad internacional en la construcción de mejores condiciones de financiamiento para llevar a cabo el programa de políticas públicas que como nación soberana que somos queremos implementar en pos de la mejor calidad de vida de nuestro pueblo. Quiero asegurarles también que vamos a seguir mejorando y reforzando la gestión de este gobierno. Necesitamos profundizar la recuperación económica de tal modo que el desarrollo se distribuya entre todos y todas. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que la gestión gubernamental atienda las prioridades y resuelva los problemas reales de la vida cotidiana. Porque la recuperación tiene que llegar a cada argentino y a cada argentina. El objetivo es que el crecimiento se convierta en trabajo y salario digno, que se convierta en mejor educación y en mejor salud pública, que desarrolle la ciencia y la tecnología, que garantice seguridad y justicia en nuestra sociedad. Todo nuestro empeño como gobierno debe servir para mejorar la vida a los argentinos y argentinas. Tenemos que hacernos cargo de priorizar el combate contra la pobreza y ser una tierra de oportunidades en la que podamos convertir nuestros sueños y esperanzas en realidades. Hemos cometido errores. Yo he cometido errores. Y mi obligación es aprender de los mismos. Reafirmo, en esta nueva etapa, y frente a todas y a todas, que honraré el compromiso electoral asumido en diciembre de 2019. Creo en la Argentina. Yo creo profundamente en la Argentina. Somos una nación joven, con un pueblo resiliente, lleno de talento y oportunidades, con un territorio maravilloso y con una riqueza y diversidad federal que no se enorgullece. El pesimismo es contagioso, pero por suerte, la esperanza también lo es. Tenemos esperanza. Decisión y un futuro mejor para construir en conjunto. No comparto en absoluto la posición de quienes dicen no tenemos destino. No pueden darnos lecciones quienes no se hacen cargo de los daños que han causado. Vamos a hacer honor a aquello que dio vida a nuestro frente electoral. Vamos a gobernar para todas y para todas. Sé muy bien que es con todos y con todas. Y también sé que lo vamos a conseguir. Buenas noches y muchas gracias. Muy bien, Alberto Fernández en un muy significativo discurso donde anuncia cosas muy relevantes. Por un lado, la ratificación fuerte de Martín Guzmán como Ministro de Economía, la decisión de ir a negociar rápido con el Fondo Monetario Internacional, enviando tan pronto como la primera semana de diciembre el acuerdo que negocien con el Fondo Monetario al Congreso Nacional, convocando un diálogo a la oposición, pero sobre todo marcando que además dice el presidente que esto ha sido consensuado con Cristina Fernández Kirchner, también con Sergio Massa, la decisión de llevar al Congreso donde pide el apoyo implícitamente de la oposición que va a pasar a ser una fuerza dominante del Congreso Nacional para esta negociación con el Fondo. Llama a la oposición a un diálogo constructivo, habla de una nueva etapa, plantea la necesidad de llevar adelante políticas de Estado, dice que va a profundizar esfuerzos para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, diciendo que esta es una decisión política que cuenta con el aval del todo, el frente de todos para resolver lo que él señaló como el principal problema de la economía argentina, la deuda heredada en este caso con el Fondo Monetario Internacional del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver cómo reacciona ahora la oposición, ¿no? Está en este momento hablando Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, esto nos da una enorme responsabilidad de sostener el valor más importante que hoy tenemos en Juntos por el Cambio, que es la unidad. Estamos juntos, miren lo que es esto, todos juntos en todo el país. Esa unidad es la que tenemos que defender. Y crecimos y tenemos que seguir creciendo gracias a la unidad, gracias a la amplitud, gracias a que elegimos nuestros candidatos de forma democrática, los eligió la gente y así va a seguir siendo siempre. Y también, yo insisto que tenemos que terminar con la grieta, defendiendo nuestros valores y convicciones. Pero con la grieta no vamos a solucionar los problemas del país, ni la seguridad, ni la educación, ni la pobreza. Tenemos que terminar y asumir con orgullo que hoy dimos un paso enorme en consolidar la transformación que venimos llevando adelante en la ciudad. pero también sentimos que juntos llevamos los valores que predicamos a todo el país, al país entero. El valor de la educación como motor del progreso. El valor de la gestión transparente con planificación para cambiar las cosas. Bien, Horacio Rodríguez Larreta asumiendo dentro Juntos por el Cambio el discurso antigrieta. Veremos ahora qué actitud toma el presidente de la Nación acaba de hacer un anuncio. Hay que ver si le queda poder político y margen político a Alberto Fernández y qué actitud toma la oposición que pasa a ser el bloque más numeroso en la Cámara de Diputados, que pasa a estar, haberle arrebatado el control del Senado a Cristina Fernández Kirchner por primera vez al peronismo. Queda un Alberto Fernández habiendo sido derrotado en gran parte del país, habiendo dado una elección muy competitiva a la oposición en provincias donde el peronismo siempre obtuvo mayorías mucho más amplias. Al peronismo o al frente de todos le quedan como consuelo haber achicado la diferencia en la provincia de Buenos Aires, haber dado vuelta la elección en Tierra del Fuego, una provincia muy pequeña en términos de la cantidad de electores y haber dado vuelta en el Chaco, pero por lo demás perdió 100.000 votos en la provincia de Tucumán y quedó en una situación muy comprometido. Alberto Fernández que decide anunciar, digamos, la pregunta era frente a una nueva derrota que en este caso a pesar de la provincia de Buenos Aires es mayor, por esto que marcabas, Diego, o sea, hay 10 puntos a nivel nacional juntos por el cambio sacó el 42% de los votos y el frente de todos es el 32% de los votos. Exactamente. O sea, pierde casi 15% de los votos que había sacado en la presidencial, ¿no? Un poco más, Alberto Fernández. Exactamente, 15%, 48% sacan la presidencial. Es cierto que también el padrón, esto es en términos de porcentaje, ¿no? A mí también me gusta hacer la lectura con números absolutos porque te da una idea de cuánto es, mil, dos mil, diez mil, Cuántos millones de votos perdieron. Porque se agregan electores, obviamente. Pero un dato del discurso que quiero destacar, todo lo que vos dijiste me parece que cada uno de los temas, pero me parece que hay un problema ahí en el discurso de Alberto. Es que si bien el tono es adecuado y demás, yo igual insisto que cuando tenés un problema de credibilidad el tono, lo que sea, se lee desde otro contexto, ¿no? Pero insistir con reprocharle a quien querés que se siente en la mesa de negociación todos sus errores es muy difícil. Digamos, es como invitarlo a negociar pero vos tenés que pedirme perdón. Es muy difícil. Sí, el marcando todo el tiempo la deuda que recibimos de Macri, criticando incluso diciendo el ajuste, eso también es un posicionamiento con el Fondo Monetario, porque la teoría es si yo solo recorto gastos y la economía no crece me bajan los ingresos también. Entonces, de nada sirve que gaste menos si me ingresa menos. O sea, alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas tiene que ser una relación virtuosa entre que crezco y entonces ingresos y lo que gasto. Entonces, la única manera no es solamente ajustar, de hecho, a veces ajustas tanto que la economía se te achica, recaudas menos, el problema se te agranda. Pensa la discusión que viene. En eso estamos de acuerdo, pero lo que dijo fueron tres cosas. Primero, que no entorpezcan y que se sienten. Dos, que quienes se endeudaron con el FMI fueron ellos y tres, que los cuatro años de fracaso y las políticas públicas que implementaron no pueden ser las que se tengan que tomar en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a negociar? ¿Cuál es el margen de maniobra para negociar? O es, tomen, este es el paquete de políticas públicas que quiero que me aprueben. Ya no está en condiciones de poder hacer eso, ni en diputados ni en Cámara de Senadores. Es verdad, no queda clara la agenda del diálogo porque si vos lo llamas a... Lo que pasa es que ahí es paradójico, pero puede resultar que el FMI termine siendo el árbitro. Sí, pero quiero decir, acá me parece que hay un problema en lo micro y en lo interno, me parece que hay un tema de alinear la estrategia con el discurso porque si no alineas discurso, estrategia y plan, lo más probable es que llegues al Congreso y vaya de buey y rebote, digamos. Lo que pasa es que tampoco le va a mandar de parte, o sea, el acuerdo tiene es un acuerdo consensuado con el fondo, no le va a llegar a Juntos por el cambio de la mano, digamos, intermediado por el FMI, algo que le quede tan lejos ideológicamente a Juntos por el cambio. No, estoy de acuerdo pero Juntos por el cambio está en condiciones de decirte pero quiero además esto, esto, esto y va a negociar con este contingente legislativo y con esta condición y se puede trabar en esas... Estoy de acuerdo, estamos charlando con Diego Reynoso, politólogo, investigador del CONICET que nos ha estado acompañando a lo largo de esta cobertura. Gracias Diego, te agradezco ahora ya que estamos por terminar en esta lectura la compañía hoy. Pero sí, o sea, yo lo que... A ver, la primera cosa es Alberto Fernández y el kirchnerismo sobre todo ante una derrota contundente como la que recibía. ¿Se radicalizaba o optaba por tratar de cerrar rápido con el Fondo Monetario? Lo que acabamos de ver es que Alberto Fernández acaba de anunciar no me voy a radicalizar inicialmente por lo menos, ¿no? Lo que quiero es un acuerdo con el Fondo y cuanto antes, tan temprano como el primero de diciembre quiero que empecemos a discutirlo. Asume que está en una condición de debilidad frente al Congreso y le dice a la oposición vengan, busquemos acuerdos. Es verdad, le dice, pero la culpa de todo esto es tuyo. Yo estoy pagando la pandemia más la herencia que me dejaste más el principal problema que tengo que es la deuda que me largaste. Hay que ver ahora qué actitud a qué juega la oposición en el Congreso. Sí, por eso, ¿cuáles son los incentivos que tiene? Sobre todo pensando en, bueno, no es fácil porque no es, bueno, ahora arreglatela y a ver si sacás vos la agenda solo, no puede, de hecho, eso es un hecho. Bloquear por otro lado puede tener un costo político también en la posición que el presidente me parece que intenta poner es decir, bueno, ok, suponte que ustedes se ponen en plan pero quiero esto, esto y no sale la reforma o no sale el acuerdo, más también a cambio de algunas políticas públicas me parece que es un paquete más grande que se va a negociar. también puede pagar un costo juntos por el cambio a partir de eso. claro, o sea, hay algo también de lo que por lo menos yo sé que el sector más moderado juntos por el cambio saben que en un contexto en el cual vuela a todos por los aires se lleva puesto a todos. A todos, exactamente. No es que, digamos, el escenario 2001 no es que unos que se salvan, cuando la cosa se deteriora mucho pagan todos. Además, hoy el diagnóstico es ese, a nivel opinión pública todos tienen imagen negativa, incluso los que están mejor posicionados. Entonces, hay muy poco margen para especular con, digamos, la táctica de bloquear o negociar y demás. Pero de todas formas, me parece que la negociación se va a tener que hacer en otros términos, si es que se quiere hacer, ¿no? Veremos, ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando esta cobertura. Le quiero agradecer a todo el equipo desde acá en Más que trabajó hoy con nosotros. Somos un montón, verán. Le quiero agradecer a Martín Siva, que es el director del diario AR y todos los periodistas del diario AR que cooperaron con nosotros en esta cobertura. Digo Reynosa, además, que estuvo toda esta jornada acompañándonos. Gracias, Diego. Juli Roffo, nuestra movilera. David Cayón, mi compañero, todas las mañanas, que hizo desde muy temprano mucha información y análisis muy interesante desde el búnker de Juntos por el Cambio. Nuestros pitbulls, los productores, ¿eh? Que ya seis, cinco de la mañana están nuevamente en actividad. Lila Vendersky, Martín Fernández Madero. Nuestro operador, el hombre que viene de la matanza cada mañana, Leo Pilaus, gracias. Nuestra encargada de redes sociales, Delfi Carmona, nuestra coordinadora, ¿qué seríamos todos nosotros sin Majo Echeverría? Porque escuchen, toda la gente que tiene que coordinar, Majo. En técnica, Julio y Agustín Gorriti, que siempre nos prestan las soluciones técnicas que necesitamos. ustedes nos pudieron ver también a través de YouTube, a través de Caseta O, a través de Twitch también, Eugenio Romero, Juan Ibianchi y Garba. Y tuvimos en la productora en el control, buscando también acompañar lo que ustedes van viendo y escuchando a través de la radio con nuestros zócalos y la información en la pantalla. Eso es responsabilidad de Florencia Cambre, Diego Álvarez en mantenimiento. Diego, gracias, Diego, siempre también poniendo la mejor voluntad. Gracias a Andrés Pandiela, nuestro director de orquesta, el director de orquesta de Urbana Play y a Zucca, Pablo Zucca, el gran Zucca, nuestro coordinador artístico, ¿qué seríamos sin todos ustedes? En esto que es Urbana Play. Cerramos esta transmisión especial de estas selecciones tan trascendentes. ¿Nos falta la comida? ¿A quién le agradecemos? La comida, Majo. Tengo un papelito más. Gracias a Sushi Club que nos acompaña con el mejor sushi. Ya viviste la experiencia, restó en este mes disfruta de sus espacios de propuestas únicas, ciclo de música, degustaciones y hasta el 50% off en toda la carta. Conoce más, arroba, Sushi Club, guión bajo, ar y viví la experiencia Sushi Club. En un ratito, dormimos muy poquito, pero venimos despiertos con todas las luces puestas para seguir compartiendo con ustedes el análisis. Desde las 6 de la mañana de acá en más, retomamos la transmisión. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!